Estamos muy contentos de estar aquí en Villahermosa, ahora trabajando aquí con los Olmecas y estamos trabajando bastante duro para formar un equipo de campeonato. Es importante las modificaciones que han hecho, tanto en el staff de Picheo como también jugadores de cuadro y jardineros que se van a incrustar en su próxima temporada. Claro, se tiene que hacer una modificación del equipo en base a buscar un campeonato. Tenemos que buscar las mejores opciones, donde nosotros nos acomode para tener la mejor temporada posible. ¿Se pueden esperar todavía anuncios de más peloteros? Sí, todavía va a haber varios más. Todavía el equipo se está reestructurando, siguen lo mismo, pero es el mismo objetivo, formar un equipo para un campeonato. Importante porque ya el primero de marzo inician Spring Training, ¿verdad? Sí, 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 ya empezamos los trabajos, ya de campo, ya todo, pero ya estamos preparando para que desde el primer día empecemos a trabajar muy duro ya con todos, desde los novatos hasta los que requieren tratamientos o los que necesitan ponerse en forma más temprano. ¿Habrá siempre un minicampo o una semana antes? Ese es el minicampo, empezamos el primero de marzo con el minicampo. ¿Ya posiblemente se integrará el primer equipo? Sí, poco a poco se van integrando todos hasta que lleguemos ya con el equipo completo ya para empezar los juegos de pretemporada. ¿Esperan quizás dentro de poco visita de Pedro Meré o parte del cuerpo técnico? Pues está en planes, está en planes, todavía no se ha concretado nada, pero ya estamos de todo, ya estamos trabajando en conjunto con toda la tecnología que hay, ya se puede ya tener reuniones todos los días. ¿Ya también planificando juegos de preparación? Sí, ya estamos también sobre eso, falta un mes, mes y medio, dos meses para que estemos ya en los juegos de preparación. Oiga, ¿va a ser una temporada crucial, importante para el club, para la organización, para usted ahora con Olmecas, por todo lo que engloba este 2024? Sí, sí, todas las temporadas son importantes, esta tiene un significado especial ya que tenemos que ser ya una organización de primer nivel, tenemos que dar ese paso para poder llegar ya a las finales y concretar ya campeonatos.